Lucido Records López la boca tonta pa' que te corrompas ya está Baby Yankee Quito su tropa de modas Colócate con la moda Si parlo pa' ya verás como notas Que tu corazón no es una roca Colócate en tu sitio Si te pertenece Mujer tú te lo mereces Y en tu culo no tu sece Si lo que quieres es un hombre de verdad Aléjate de esas rejas Y de esa pendeja mentalidad Ha 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 Universal Que te creías que iba a pasar por alto Cagarme en todo lo alto de tu porquería Ya sea por machista fastidia feminista Amismalista Más punto de vista Con usuario de gloria Materialista Visional turista Intención capitalista Al final talista en su lista A eso le llamas ser realista Egoísta No esto no es lo realista Mira cuentistas Esto es lo realista Me levantas o se echo la foto Por el que es tu hirto todo está roto Loco entre locos que llaman loco Al que le queda un poco de coco Come de mis mocos Yo como roco Tú como loca Y él como loco Esquizofrénico Yo no ni loco Tan tópico Yo soy más artista Que un frigorista Pero sin más que tu tópico Ni negativista Ni positivista Analista Para Parasicológico Estudio cosmológico Lo más lógico Que se ríen Los neuróticos Que cómico Cuando los muy mongólicos Hasta creen que es verdad Lo que salió en el periódico Esclavos de psicópatas y psicóticos En toda pista El especialista Estambótico-Toroidal Y un surfista Por sus artistas Por el parque desliza Hasta el final Y la lista no Alquimista Autómico Atípico Pero real No se acabó el canabá El tidente Impregnado la clavo Como buenos Torras y metal Hipócrita es a seguir su pista Para entrar en su lista Yo le quiero iluminatis Y tú con ellos Uff, qué poca vista Libre campista Yo le escapista Malabarista Del verbo imposible Como que sea creíble Que eres un dealer o un killer O como decirle Que con tu ranchera Siga la estela De mis misiles Corre y vidiles ¿Quién es el líder? Tu niles de giles Mejor será capturado Vígiles No sólo a quien estés Sigue los más hábiles Son los más sutiles Todos tendemos talón de águiles Nada consigue tu guardo contra misiles 11 de marzo Mejor que investigues Y aún sigue Bebe veseo Etapando su crime Todavía los botan? Un alucine Pimpines No hagáis que me coragine Vais a ver tiburones En donde bailan los delfines Malabarista del verbo imposible Como que aprendan sorteo Con violines de cartón No es ficción En el informativo más serio de la televisión Lo dieron encima Lo vendieron como caridad Como más negro Amargan hasta los críos Normal que han sido en recreo En fin nada dan por ti Si no es quien de dinero Cuento lo que tiene Y no te da ni fuego Por no gastar mechero Los veo y me acuerdo De su canal no me mataba en las das Consuelo de cianuro Falta el estero De corrosivo en un basurero Mejor comer Consigo pellejero Sacar y dar no voy Que si no me muero Esa mierda hay pal peor De mis amigos Yo la quiero Produaje de aleguero Lenguaje grosero En tu caja antibloqueo Dontero pa' afuera Produaje de aleguero Lenguaje grosero En tu caja antibloqueo Dontero pa' afuera Me llevo Creer ser austero Millonatis los primeros Va por los funcionarios Mercenarios y come bolsas Estafadores como Rochi La avaricia Romper a tu bolsa También por cualquier Come culos Que le siga el juego Con su asquerosa Moralista Educación Clasista y bochornosa Con menos psicomotricidad Que un Playmobil Un Playmobil Te asusta el 86 Recuerda que vives en Chernobyl Recuerda que vives en Chernobyl Recuerda que vives en Chernobyl Tres Se les utilizarán como agentes En todos los gobiernos Cuatro El absoluto control De la agencia Hay que ir a tomarnos el pelo Y a chulear jodido No me responde la puta mierda A que estos chicos de puta Me diga vida Este manete hay un puto Quirazuega de mierda Este manete hay un puto Quirazuega de mierda Vengan dos cabrones Moros que jodan Vengan dos cabrones Moros que jodan Vengan dos cabrones Moros que jodan Vengan dos cabrones Están jodan en puta espaldas Moros que jodan Moros que jodan